No miento al decir que todos los días le doy gracias al destino por haberme puesto en tu camino. ¿Gris? ¿Ya estabas aquí? ¡Qué bien! Sí, ¿qué tal? Yo voy a sacar unas cajas que están ahí atrás que las dejamos ayer. Ah, bien pensado. ¿Y esto? Amor mío, soy tan afortunada de tenerte como enamorado. No miento al decir que todos los días le doy gracias al destino por haberme puesto en tu camino. Este que ahora andamos tomados de la mano. Cris, yo te amo. Y quisiera demostrártelo de esa manera. Pero aún no estoy lista para hacerlo. Y tú eso lo has sabido respetar de la forma que lo imaginaba. Eres el mejor enamorado del mundo, Cristobal. Te adoro, Julie. Posdata, solo tengo un poquito más de paciencia. Ellos todavía no están juntos. Esto lo puedo hacer a mi favor. ¿Uy? ¿Y esto? Es un papel que se me cayó. Voy a ir a arreglar el salón. Permiso. Qué bien me viene esto. Buenos días. ¿Hablo con el señor Dani Céspedes? Ajá. Mucho gusto. Soy Xavi Sanz, el asesor financiero de la Corporación Maldini. Señor Maximiliano Ratti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Xavi Sanz. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo hablar de la señora Margot Agenti? Sí, sí. Soy Xavi Sanz. Ajá. Sí, tengo entendido que su empresa tiene la intención de celebrar un contrato con nuestra corporación, ¿cierto? Ya, ya. Sí, lo que ocurre es que hay otras empresas que están interesadas en ganar esta licitación, pero yo realmente quiero ayudarla a usted. Agradezco su propuesta, sí, pero déjeme que lo evalúe con el directorio y yo le llamo en un rato. Perfecto. Chao. Cariño, ¿quieres bailar con papi? Bueno, muchachos, hoy arrancamos temprano, así que voy a necesitar que me cambien el mantel de atrás y que me limpien estas copitas. ¿Les parece? Será divertido recordar los viejos tiempos. ¿Qué podrían ser los nuevos tiempos? Otra vez la señora Láslia con su problema en las piernas. No puedo dejar de pensarte, qué bueno que pude encontrarte, una vez más te lo pido. Te adoro, como la vaca al toro. ¿Qué más quieres hacer? ¿Traer el postre? Pero si no me has traído ni la entrada ni el fondo. Ya, pero es que me gusta empezar por el plato dulce. Enseguida vuelvo. ¿Estás listo para probar lo prohibido? Este mousse de chocolate nadie lo ha probado, ni siquiera Francesca. Y quiero que seas tú el que lo haga primero. Ah, pero ¿no prefieres que Francesca lo apruebe primero? Es que este es mejor que lo disfrutemos juntos. Ah. A ver, pruébalo. A ver, voy a probarlo yo. Está muy bueno. Sí, está muy bueno. A ver. Pero yo... Uy, qué torpe. Te he manchado. Bueno, yo creo que tengo que regresar a trabajar. Sí, tengo que chequear algo en el almacén de las pruebas y yo... Encantada, guapo. Muchas gracias por visitarnos. Vuelvan pronto, por favor. En cualquier momento, gracias. Gracias. Qué buena esta canción, es que me encanta. ¿Qué estás escuchando? Adivina. ¿Te doy una pista? ¿Qué está pasando aquí? Señora Francesca, señor Xavi, ¿cómo están? Bienvenidos. Francesca, disculpa, es que le estaba enseñando a que esto va a dar unos pasos de baile y que viene un videoclip. Creo que no es momento ni lugar para hacer eso. Disculpa, nunca más volverá a pasar. Eso espero. Y bueno, ¿qué os trae por aquí? Venimos a celebrar un nuevo contrato. Tu padre es el rey de las finanzas. Hemos concretado un negocio millonario para la Corporación Maldini. Pues os felicito. Ya, gracias. Sí, felicitaciones. La mesa está lista. Pasen, por favor. Gracias. Siéntate, Javi. ¿Me permites un momento? Enseguida traigo las cartas. Papá, no abuses de la suerte que tienes. ¿Por qué no coges tus cosas y te largas de una vez? Hay una regla general en el azar. No retirarse cuando la fortuna te acompaña. Y otro consejo más. Deberías de dejar de intentar reconquistar al hijo de Montalbán. Yo no estoy intentando reconquistar a nadie. ¿Ah, no? ¿Qué hace mi jefecito? ¿Cómo está? Sí, sí. Tú cuando me dices jefecito es porque algo quieres, ¿no? No es amor al chancho, sino los chucherrones. Por si acaso no hay aumento, ya vas a poder sacar tu CTS, tu FP, toda esa vaina ya. Pero tú me has metido a mí en la ONP. ¿Qué querías? Escúchame, no quiero adelanto ni nada de eso, jefecito. Me ha salido una cita con la chica del desesperado.com. Ah, su madre. Oye, oye, oye. Manejate con juicio, Gaspar. Que mi tía Terri se vaya a enterar. Estás tirando un madicito y te va a cerrar las puertas de su reino para siempre. Yo sé, yo sé. Tranquilo, porque es una amiga, ¿no, ma? ¿Ah, sí? Necesito la tarde libre, pe. No, no, hay mucha chamba. Oye, 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 no seas así, pe. Cuando tú has necesitado tiempo, ¿quién te cubrió las espaldas? Gaspar. Ahora tú a mí, ve porfa, una con otra. Ya, 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 te voy a soltar. Pero vas a tener que recuperar esas horas. Nada más te digo. No, yo el sábado te pongo el día. Ah, ¿cómo? Con el tiempo, ve las horas. Ya, 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 bueno. Ahora yo voy a hacerle las recomendaciones. Gasparín, ten cuidado con las riñoneras, no más te digo. Ah, Cassandra no es así, gaf. No es así, Cassandra. No es así. Bueno, ¿y tiene pinta de Cassandra o no? Tiene su carita, pe, su carita de Cassandra, ¿no? Ah, sí, sí. Vale, vale, foto. ¿Foto? Foto, ve, 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 ve. No, pensé privado, Sven. Ah, es privado. Es privadito. Ah, todo bien, no sé, respeto. Joder. Gracias. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Tus tíos se van al Urigancho? ¿Qué? ¿Tú tíos se van al Urigancho? ¿Tú tíos se van al Urigancho? ¿Tú tíos se van al Urigancho? ¡Gracias!